Bueno, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la sala de prensa del Complejo Fútbol de San Carlos de Apoquindo. Para esta actividad, la presentación oficial del nuevo técnico del Fútbol Femenino Universidad Católica, señor Ángel Walde, quien asume el proyecto del Fútbol Femenino temporada 2023. Agradecer a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, nuestras y nuestros hinchas de Universidad Católica. Vamos a permitir dos preguntas por medio, nos indican por favor a quién está dirigida la pregunta antes de formularla. Iniciamos esta conferencia de prensa, como es habitual y tradicional, con las palabras de bienvenida a cargo de nuestra subgerente del Fútbol Femenino Universidad Católica, Ellen de Granch, quien a partir de este instante le da la bienvenida oficial al nuevo técnico del Fútbol Femenino UC, Ángel Walde. Ellen. Muchas gracias Jaime, buenas tardes a todos, a todas las presentes. Muy bienvenido Ángel. Sabemos que este es un gran desafío, ya venimos trabajando hace un tiempo desde el anuncio oficial. Ha sido un placer, un agrado. Estaría trabajando contigo, la verdad es que estoy muy esperanzada de esta temporada 2023 y del inicio de la implementación del proyecto de la Gran Cruzada. Así es que muy bienvenido y te deseo mucha suerte y mucho éxito, o nos deseo mucha suerte y éxito en esta temporada y en lo que viene. Muy bien, se cumplen ciertos rituales en estas presentaciones y lo próximo es entregarle la camiseta del cuerpo técnico, la que va a lucir durante esta temporada, el nuevo técnico de Universidad Católica, señor Ángel Walde, que recibe de manos de Ellen de Grant. Esta que es la camiseta del cuerpo técnico de Universidad Católica. La mostramos, por supuesto, para la fotografía. Vamos a pedir, María José, agáchate un poquito para que no nos golpee los amigos camarógrafos. Y tenemos esta imagen, por supuesto, con Ángel Walde y la camiseta del cuerpo técnico de Universidad Católica, temporada 20-23. Yo no sé cómo van a hacer esto, pero... Hacia las cámaras, muchas gracias. Les decía que no sé cómo van a hacer esto, pero necesitamos que hagan la franja sosteniendo la camiseta también. Este es un buen desafío. El gesto inequívoco de la franja que distingue a todos quienes somos parte de Universidad Católica. Muchas gracias, Ángel. Ahí está esa camiseta que comenzará a lucir, entendemos, a partir de este mes, cuando comiencen los trabajos del fútbol femenino de Universidad Católica. Y antes de comenzar la ronda de preguntas, por supuesto, Ángel, preguntarte tus sensaciones. Llegaste anoche a Chile, hoy ya involucrado en el club, conociendo instalaciones, empapándote de la realidad de Universidad Católica. ¿Cuáles son tus sensaciones hoy, en este instante, en la presentación oficial, como nuevo técnico de la UCF Femenina? Bueno, primero que nada, muchas gracias por las palabras, Elé. Bienvenido por la bienvenida y muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya en situ, porque ya tenemos desde la presentación trabajando, bien de forma remota, y con mucha ilusión, con muchas ganas, está todo muy bonito. De verdad que lo felicito, el proyecto pinta muy bien ya desde el comienzo. Bien, iniciamos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Ángel. Las primeras preguntas las formula el colega Gonzalo Hermosilla-Faul y Misur Deportes. Las preguntas nos indica a quién se las formula, por favor, Gonzalo. Voy a partir con Ángel. Pero antes que todo, buenas tardes, Helen. Buenas tardes y bienvenido acá a Chile, Ángel. Espero que es un gran desafío que tienes acá en Católica. Bueno, quiero arrancar con Ángel, como reitero. Bueno, ¿qué es lo que más te atrae de venir acá a este proyecto de Universidad Católica al fútbol femenino? Sabemos la experiencia que tienes en España, también ahora que vienes de Melec. ¿Qué es lo que más te atrae de venir a aceptar este gran desafío a Universidad Católica y sobre todo acá a Chile? Bueno, primero de nada, entender que el fútbol chileno femenino está en una transformación hacia la profesionalización, lo cual llama muchísimo la atención. Y directamente de Católica, pues, este proyecto de formar un plan integrado, ¿no? Con todas las categorías y este reto de sentar bien las bases y hacer un proyecto al mediano plazo, que sea exitoso y hacer del club una referencia, pues, es lo que principalmente me llama la atención y lo que más me apasiona. Siguiente pregunta, Gonzalo. Para Helen. Helen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Helen, también para ti. Muy buenas tardes. Te quería consultar, ¿cómo se gestionan los contactos ahora para la llegada del técnico Ángel desde Melec de Ecuador? Y qué más lo que... una pregunta parecía, ¿qué es lo que más te atrae de él para ser parte de este proyecto en el fútbol femenino de la Universidad Católica, Helen? Todo el éxito. Gracias. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Bueno, se inició un proceso de búsqueda. Estuvimos en conversaciones con distintos representantes, uno de ellos con el que venía conversando hace un tiempo atrás por distintos motivos. Me hizo algunas referencias, entrenadoras, entrenadores. Y dentro de esas posibilidades, el perfil de Ángel, la verdad es que constituía características que eran bastante interesantes e idóneas de cara a lo que estábamos buscando para el proyecto. Por un lado, una experiencia amplia a nivel internacional, mucha experiencia también a nivel de fútbol formativo masculino, recordando y teniendo presente que el fútbol femenino, a pesar de ser categoría adulta, requiere todavía de muchos conceptos de formación. O sea, las mujeres no comenzamos a los ocho años de edad. Entonces, necesitamos seguir formándonos, necesitamos seguir aprendiendo. Y en ese sentido, Ángel cumplía con varias cualidades que eran importantes. También, a pesar de ser un tema que ha aparecido, por ejemplo, el descenso de Emelec, la verdad es que esa experiencia en particular y la conformación que tuvo y el desarrollo de ese proyecto hace que tenga ciertas aptitudes y experiencias que son demasiado enriquecedoras para llevar a cabo un proyecto que necesita formarse desde las bases, con un modelo deportivo integral y que pueda responder con una visión de mediano y de largo plazo. Continuamos con esta ronda de prensa de presentación del nuevo técnico del fútbol femenino de la Universidad Católica, el señor Ángel Walde. Las siguientes preguntas las formula Camila Sangüesa, D.Sports, DirecTV. ¿A quién la pregunta, por favor, Camila? Muchas gracias. Bien. ¿Está encendido el micrófono, Camila? Por favor. ¿Ahí sí? Ahí está, perfecto. Ángel, primero que todo, es si ya ha mantenido comunicación con algunas jugadoras que van a conformar el plantel de este año, y qué le parece también que Católica preste tanta atención al proceso de formación. ¿Es una de las fortalezas que tiene un equipo femenino? Camila, perdón. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí, más fácil. Ya. Con el proceso formativo, porque sabemos también que lograron también un gran avance en lo que fue la sub-19, y se ha podido conversar con las chicas que van a conformar el plantel 2023. Y, Ellen, quisiera preguntarte por el tema de los refuerzos, porque sabemos que Constanza Barriento no se sabe aún su futuro. Si es que van a contar con Javiera Díez, cómo van las conversaciones también con Nino Carlecaros de Fernández Vial, que suenan fuertemente acá en Católica, y si es que vamos a tener más refuerzos. Bueno, lo principal, pues sí, apoyarse en las categorías inferiores y en este proceso, y como había comentado antes, el tener un proceso integrado y trabajar de la mano con los cuerpos técnicos de las categorías inferiores para poder hacer sustentable el proyecto a mediano y largo plazo, es lo ideal, es lo ideal cuando vas a hacer una programación y un nuevo proyecto de cara a hacerlo validero para el futuro, porque nada sirve formar jugadoras para que después se vayan. La idea es hacer una estructura piramidal en la cual las jugadoras se van formando en base a un proyecto, un modelo de juego, y poderles integrar poco a poco en esos planteles profesionales, los planteles de primera división, de manera tal que se mantenga una metodología de juego, se mantenga un modelo de juego, que se va implantando ya desde las categorías inferiores. Y eso hace que el proyecto sea más sostenible y ya hacer de Católica una referencia, según lo que tenemos planificado. ¿Elen? Hola Camila, buenas tardes. De cara a los refuerzos, obviamente todavía estamos en conformación de plantel, estamos en conversaciones con jugadoras de otros equipos que han cerrado temporada, hemos estado en conversaciones también con clubes, yo creo que eso es algo que hemos decidido comenzar a instaurar también entre clubes, una relación más directa, más transparente, ya no necesariamente esto de ir a buscar a la jugadora y sacarla por la ventana, sino realmente conversar con los clubes, mirar las posibilidades, decir, bueno, cuáles son las jugadoras que quizás no van a sumar minutos contigo, pero con nosotros pueden experimentar muchos más minutos, más experiencia, sumar, fortalecerse. Entonces yo creo que se ha dado una dinámica bastante positiva y enriquecedora en ese sentido. Javiera Díaz y Ninoska, por supuesto que hemos conversado sobre ellas, no hemos tenido conversaciones todavía directamente con ellas, ni tampoco con Fernández Vial, por lo tanto eso es súper importante recalcar. Vamos a tener las conversaciones con los clubes cuando tengamos un interés ya definitivo por traerlas, pero están en carpeta. Y como le digo, próximamente, de aquí a la otra semana vamos a ir teniendo más noticias respecto de refuerzos, posibilidades, incorporaciones, jugadoras de Católica que también firman contrato y se quedan con nosotros. Así es que, un poquito de paciencia, pero se viene. Continuamos con las preguntas de Lucas Peña, ADN Radio Chile. Lucas, tus preguntas y a quiénes las diriges, por favor. Hola, primero, buenas tardes. Quiero saludar a ambos y mi pregunta va para cada uno. Primero para Ángel y después para Helen. Quería preguntar respecto a una problemática que ocurrió el año pasado con las ramas femeninas de la Universidad Católica, respecto a varias salidas que tuvieron algunas jugadoras y que ya no van a estar para este año 2023. ¿Cómo va a afrontar eso de cara a esta temporada? Y para Helen, bueno, ya tenemos la confirmación de dos fichajes, que es el caso de Emilia Pastriani y también de Tiare Parragués. Entonces, ¿qué les parece la llegada de ambas jugadoras y qué pueden aportar ellas para este plantel? Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero sí entiendo que hubo una salida de varias jugadoras. Lo principal es entender que esto es un proyecto nuevo que se está formando desde cero con ciertas actitudes, ciertos aspectos, no solamente institucionales, sino también deportivos. Y en base a eso es lo que estamos construyendo de cara a cinco años. Lo que estamos buscando ahora son jugadoras que cumplen un perfil determinado dentro y fuera del campo, con ciertas actitudes y ciertas proyecciones. Y bueno, en base a eso desarrollar la temporada para poderla llegar lo más lejos posible. Bueno, las incorporaciones de Emilia Pastriani y Tiare Parragués obedecen principalmente también a estas características deportivas que estamos buscando. Yo creo que Católica en general ha carecido de un medio campo más robusto y de una delantera que pueda hacer más goles. O sea, finalmente el fútbol se gana con goles. Entonces, quisimos apuntar a fortalecer la línea ofensiva y fortalecer también el medio campo. Emilia Pastriani cumple una función bastante clave. Entonces, tratamos de ser bien quirúrgicos en las posiciones que vamos buscando de cara a la conformación de plantel. Por supuesto que falta todavía. Entonces, en esa línea, muy contentos con esas incorporaciones. Yo creo que son dos jugadoras muy solicitadas y codiciadas también por otros clubes, pero confiaron en el proyecto, les gustó, se entusiasmaron. Y eso es un acto de confianza que esperamos poder repercutir en la cancha con buenos resultados. Continuamos con las preguntas de Jorge Cubillos, TNT Sports. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Helen. Parto por Tigela. Utilizaste la palabra proyecto. Siempre hablamos de lo que significa ello con el desarrollo que buscan en un área específica, en este caso en el fútbol femenino. ¿Pero eso es independiente de los resultados en cancha? ¿Eso es relevante hoy día o básicamente no? O sea, yo diría que cuando uno apunta a un proyecto, o en particular lo que nosotros estamos buscando efectivamente es comenzar a tener resultados deportivos mejores que los que hemos construido históricamente. El proyecto requiere de muchos elementos, es bien sistémico. De hecho, tiene cinco pilares bien constituidos que tienen que ver con el ámbito de la gestión, más administrativa y también con la gestión deportiva. Y a veces también se da que crecer y ganar, ojalá vayan de la mano, a veces no van de la mano. Nosotros estamos apuntando a que ojalá eso vaya en conjunto. Sí tenemos un objetivo muy claro de acortar las brechas con los equipos más grandes, lo hemos conversado. Nosotros tenemos un objetivo deportivo trazado a nivel de club que tiene que ver con mejorar la posición en la tabla respecto del 2022 para el 2023, de manera bien prudente y cautelosa. Pero también me he encontrado con un entrenador y con jugadoras que se están incorporando muy competitivos, con muchas ganas, con mucha hambre, con mucha ambición. Y eso es clave también. Entonces, si bien nos estamos trazando objetivos deportivos y resultados que vayan en la mejora, junto con el proyecto, también sentimos que estamos con la ambición suficiente de ir a perseguir resultados, ojalá por sobre, lo que estamos presupuestando. Ángel, es una tarea difícil porque se sabe que son los equipos que están más arriba, que lo menciona Ángel en recenso, los que aportan futbolistas a la selección adulta, y no solamente a la adulta. Y a propósito, ¿qué visión tenías tú estando afuera del fútbol femenino en Chile? Bueno, en cuanto al fútbol chileno, el fútbol sueloamericano, desde antes de llegar a Melec, pues lo había estado estudiando. En base ya después de la Copa América que llegó a Chile, que va a estar ahora en el repechaje, pues, y con esta, cuando comenzaron las conversaciones y me enteré un poco del interés dentro del fútbol chileno por mí, pues incrementó mi estudio al respecto. Me parece que tiene una muy buena base técnica de jugadores, con una buena idea de juego, con un buen entendimiento táctico del juego, y que hay que poner ciertos aspectos, pero que lo hacen muy competitivo para mí, está peleando en lo más alto el fútbol chileno como liga, dentro de Sudamérica, obviamente, salvando las diferencias del fútbol brasileño, que está un escalón quizá por encima del resto en Sudamérica, pero me parece una referencia a seguir por muchos otros países que están en este proceso o de profesionalización o de mejora, por lo menos de las condiciones o de evolución dentro de su fútbol femenino. Entonces, me parece una referencia. Bien, continuamos con María José Paine Milla, Planeta 11. María José, tus preguntas y a quienes están dirigidas, por favor. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes también, Elaine. Ángel, principalmente quisiera saber qué es lo que debe tener el plantel o cuál sería tu estrategia para tener una temporada exitosa, ya también teniendo en respuesta, como has visto también el fútbol chileno. Bueno, principalmente, lo digo todo el tiempo, lo que buscamos es un plantel lo más homogéneo posible, de manera tal que fomente y genere la competitividad dentro del plantel, eso aumenta el nivel del juego y queremos crear o basarnos en un modelo de juego protagónico, no reactivo. Queremos llevar la iniciativa de los partidos, imponer un modelo de juego y eso permita también, como lo veníamos diciendo, la integración de las jugadoras que vienen de categorías inferiores para que cuando ya lleguen definitivamente al plantel senior, a la primera división, ya vengan profesionalizadas, ya vengan con una base, ya saben a lo que saben enfrentar, ya tienen un rodaje y eso al final nutre a la liga. Me parece que eso es fundamental y dentro del proyecto senta las bases que pase lo que pase, de aquí a tres años, pues hay una base sólida para seguir avanzando. Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de cerrar tenemos la última pregunta, Camila Sangüesa de Esports, a quien está dirigida. Ángel, hace poquitos días, bueno, ayer fue oficializada Antonia Canales que fue formada en Cázar, que era la Universidad Católica, al fútbol español en la segunda división de allá, y con su experiencia, ¿qué diferencia crees que hay en el fútbol español femenino también con todo lo que se ha avanzado allá, con lo que se está haciendo acá en Chile? Bueno, la diferencia principalmente, por esa manera, es el tiempo y la estructura en las cuales las federaciones, porque allá se manejan federaciones regionales, las federaciones regionales responden a la federación española como tal. Entonces, la distribución de las federaciones regionales dentro de sus estructuras de competitividad, pues generan unos filtros y un crecimiento de las jugadoras que hace que ya se vayan profesionalizando hasta un punto, en el cual ya están dentro del reto Iberola, o el antiguo reto Iberola, y la primera división, tengan un nivel ya con un rodaje superior. Pero claro, eso toma tiempo, eso ya es una estructura, una base, es ponerse de acuerdo muchísimos componentes, no solo clubes, regiones, federaciones, etc. Pero que toma mucho tiempo, eso no se hizo de la noche a la mañana, el fútbol español tiene ya formándose de esta manera más de 10 años, más de 15 años, y clubes como el Atlético de Madrid y el Barcelona lo entendieron hace mucho tiempo e invirtieron en ello hace mucho tiempo, tomando en cuenta esos dos clubes. Tienen estadios propios, por ejemplo, dentro de su predio deportivo propio, o sea, dentro de la ciudad deportiva tienen sus propias instalaciones. Entonces, claro, eso toma tiempo, no es querer hacer de la noche a la mañana, pero igual, el talento estaba allí y lo que se hizo fue, los mismos clubes, pues armando las estructuras para crear esas ligas. Esas ligas, por ejemplo, en España se juegan niños y niñas en conjunto hasta los 12 años aproximadamente. Y en una liga de Benjamines, en el Real Madrid y Benjamín, por ejemplo, puedes ver a una niña perfectamente. Ya después viene la especificidad, que es cuando viene el desarrollo por la edad, el desarrollo biológico, y ya se diferencian un poco las cargas y esto, entonces ya a partir de infantiles, pues es que se crean las categorías específicas para femenino y para masculino. Probablemente eso lo genere, empiezan mucho antes las niñas a formarse. Muchas gracias Ángel, muchas gracias Helen. Les agradecemos a ambos, por supuesto, haber participado de esta rueda de prensa que hemos llevado en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a los medios de comunicación que se han dado citado hoy en San Carlos de Apoquindo. Muchas gracias por el interés y la cobertura en el fútbol femenino. De esta manera finalizamos esta conferencia de presentación del nuevo técnico del fútbol femenino de Universidad Católica. Éxito Ángel, éxito Helen, que estén muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.